Con la presencia de escuelas del nivel básico, esta mañana la presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, Clara Elizabeth Bello Ríos, puso en marcha los Juegos Magisteriales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese sentido, la municipia atoyaquense señaló que estos Juegos Magisteriales son de suma importancia porque el objetivo principal es estrechar los lazos de amistad y qué mejor que poner en marcha estas actividades deportivas. Asimismo, agradeció la presencia de José Antonio Nieves Pérez, director de Educación Municipal, quien dijo, ha sido parte importante para desarrollar estos Juegos de manera coordinada. En caso de trabajadores, de los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, es sin duda un honor para nosotros. Hoy es un momento histórico y debo decirles a todos los compañeros que nos acompañan precisamente en el presidio, no quiero omitir el nombre de ninguno de ustedes, mi respeto, porque sé lo que representa la autoridad en la parte más importante, que es la formación de los ciudadanos de este municipio y de la región y también del estado de Guerrero. Hoy, un día histórico para nosotros, que se encuentren aquí en las instalaciones de este lugar en donde se realizan eventos deportivos de toda índole. Para nosotros, que los cuatro sindicatos se encuentren juntos, reunidos para llevar a cabo los Juegos Magisteriales es importante. En un consenso y obviamente en la forma de trabajar de estos cuatro sindicatos, vamos a echar para adelante la educación del municipio, de la región y del estado. Sin duda alguna, no solo es venir a practicar algún deporte, esto debe representar también el hermanamiento necesario que necesitan los sindicatos. El trabajo de lucha que se hace por conquistar los derechos, por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Ha sido para nosotros, para todos los que formamos parte de estos sindicatos, pues una lucha histórica. Hoy, el día de hoy, para mí, les digo, se me chino la piel de verlos a todos juntos, trabajando por el mismo fin. Que estos eventos deportivos, espero que se lleven la tarde en armonía y que la hermandad que se aparente en este momento, en estos días que ustedes van a estar realizando estas actividades deportivas, lo hagan con el único propósito y una formación integral también en los docentes. Compañeros maestros, el gobierno municipal está comprometido con la educación, con la educación de este municipio, porque sabemos que es la base fundamental del desarrollo de todos los pueblos del país. Nosotros creemos en la educación. Su servidora ha estado en las aulas con ustedes, día con día, tratando de forjar valores, tratando de forjar no solo conocimiento, sino también que los ciudadanos que nosotros saquen es adelante a la sociedad, van a ser ciudadanos íntegros, con los valores correspondientes para que se desempeñe de manera profesional y ética. Para mí es un honor, se los digo con todo, del gusto siempre, de recibirnos aquí en esta su casa, que aquí será su casa y que aquí serán siempre bien recibidos. Informarles que nosotros hemos puesto nuestro garanito de arena desde la gestión administrativa que la indagada de encabezar para que puedan llevarse a cabo estos feos magisteriales. También quiero invitarles para que el día 20 de este mes nos acompañen a celebrar el Día del Maestro. A lo mejor van a decir ustedes, bueno, están un poco desfasados del día que corresponde, pero por los eventos que ustedes también tienen con sus diferentes instituciones y sindicatos, pues lo vamos a hacer el día 20. El día 20, a partir de las 6 de la tarde, van a estar cordialmente invitados para estar en la explanada de lo que es la Casa del Pueblo, que es el recinto del Ayuntamiento Municipal. Todas y todas están cordialmente invitadas para que juntos celebremos el Día del Maestro. Muchas gracias por la atención y enhorabuena que se realicen estos feos magisteriales para el bien de todos y todas los que formamos parte de este indicado. En el proceso de las 9.30 horas del día 11 de maestro declaramos inaugurados los feos magisteriales correspondientes al municipio de la Torre de Álvarez en compañía de los feos magisteriales que conforman estos feos magisteriales. Cabe destacar que estos juegos magisteriales se llevan a cabo en la cancha deportiva de la colonia La Mariscal, donde no solamente se ponen en marcha las actividades deportivas en básquetbol, voleibol y fútbol, sino también en natación. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.